Hola amigos, bienvenidos a Arte Pregonero. Hoy, los 10 tipos de terror en el cine. El miedo que nos atrae y nos garantiza un susto seguro ha sido parte del cine desde siempre. A medida que ha avanzado el tiempo, tanto los límites de la censura como los de la moralidad se han ido desvaneciendo. Y en ese universo es donde aparecen las propuestas de las que hoy hablamos. Y esas películas llamaron tanto la atención que fueron convirtiéndose en referentes para que otros imitaran y siguieran el camino. A eso se les llamó movimientos. Y esos movimientos con el tiempo terminaron por convertirse en subgéneros del cine de terror. Estos son los 10 subgéneros principales del cine de terror. Número 1. Slasher. Como su nombre lo indica, el slasher se deriva de ese golpe de la navaja que corta el aire. El ruido del filo y el corte del puñal son las principales características de este subgénero del terror. Como elemento común, tenemos un asesino que casi siempre es un psicópata o un sociópata, que ha sufrido algún evento macabro en su niñez o en su juventud y que guarda recelo contra la sociedad que lo aplastó. Curiosamente, las víctimas que escoge son seres tan vulnerables e inocentes como lo fue él cuando lo traumaron. Adolescentes corriendo por el bosque, hermosas muchachas con poca ropa que no saben quién las persigue y se debaten entre la pasión y el miedo por salvar sus vidas. Cuchillos, hachas, navajas o pedazos de vidrio sucio son los elementos principales que usan los asesinos para perpetrar sus crímenes. Es un cine visceral, de bajo costo, muy atractivo y, a pesar de su obvia anticipación, seguido y admirado por muchos alrededor del mundo. Halloween, la matanza de Texas o Scream son algunos de los ejemplos del slasher. Número 2 Gore Las imágenes violentas y explícitas son las que caracterizan a este subgénero. Aquí no hay censura ni límites posibles para lo físico. Se utilizan cualquier tipo de herramientas y cualquier pretexto para mostrar la sangre, la carne y los huesos en estado puro. Eso sí, la exageración es la base de este tipo de películas que, más que provocar miedo en el espectador, lo que buscan es provocar asco y aberración por las imágenes crueles y despiadadas que ve. El cine Gore, también conocido como cine splatter, es el subgénero más popular del cine de terror y eso se debe a la tradición típica de las sangres raudales y al efecto inmediato que logran esas escenas entre el público. Es un cine que se ha ido encrudeciendo con el paso del tiempo y que cada vez más se ve casi obligado a ir un poco más allá de lo moral para no tocar tópicos ya vistos. La obligación del mercado ha implicado que este cine sea mucho más amarillista que el resto de los otros subgéneros. En el cine Gore, la enfermedad del psicópata es extrema y eso se debe a que no solamente mata, sino que disfruta del proceso de ver a sus víctimas sufriendo. Saw, Hostel o Destino Final son representantes de este subgénero. Número 3 El thriller es el subgénero del terror más ampliamente difundido durante la historia y eso se debe a que mezcle el suspenso propio de una trama policíaca con el morbo derivado de los crímenes que bien están a punto de suceder o que ya sucedieron. En el thriller no importa la forma del crimen ni las herramientas que usa el asesino, lo que importa es el método que usa y las motivaciones que tiene el criminal para cobrar la vida de su víctima. Es un género que han seguido directores de renombre como Hitchcock, Polanski o Spielberg y que nos lleva a pensar que es un tipo de terror mucho más elegante y sofisticado que el resto. Aquí nos encontramos ante un ritmo narrativo más pausado, con unos movimientos de cámara justificados y unos personajes definidos que avanzan en la historia como si estuvieran caminando por un laberinto sin salida. La palabra thriller proviene de thrill, que significa asustar, atemorizar o estremecer. Aquí no importa la sangre, lo que importa son las pulsaciones de un corazón que se siente perseguido. Psicosis, repulsión o tiburón son claros ejemplos de este subgénero. Número 4. Exorcismos, espíritus y poseídos. La religión y el poder que ejerce sobre sus creyentes ha sido un misterio durante siglos. Tenemos pinturas, esculturas y textos que desde siempre han hecho referencia a sucesos incomprensibles que solo se pueden adjudicar a la presencia de seres superiores y tan etéreos como poderosos. Son tantas las películas que han hablado de exorcismos, de espíritus malvados y de personas poseídas que cometen delitos que cada uno de estos podría considerarse un subgénero propio, pero a la larga se refieren al mismo fenómeno. Desde el Génesis, narrado por John Milton en El Paraíso Perdido, los hombres han estado a la merced de la visita de seres espirituales que quieren vengarse de él por poder vivir en la tierra. Estas películas tienen prácticamente un mismo guión, con un inicio, un desarrollo y un final muy parecidos, que buscan en el espectador ese refugio en donde los demonios puedan convivir con la carne que tanto anhelan. El exorcista, Poltergeist o Arrastrame el Infierno son típicos ejemplos de este subgénero. 5. Vampiros, Zombies y Chupasangres Las leyendas ancestrales hablaban de seres errantes que tenían características animales y que acechaban a sus presas al caer la noche. Durante siglos, los vampiros, hombres lobos, chupasangres y demás mantuvieron en vilo a los osados que salían bajo la luz de la luna a buscar aventuras. El cine de seres del más allá que se alimentan de los seres del más acá es toda una institución. Desde el legendario Drácula hasta los seres sin alma que enfilaban al trabajo han sido claros representantes de este movimiento tan amplio como exitoso. Los zombies pueden tener su propio subgénero, aunque la característica principal es la misma de los vampiros y la de otros monstruos. Perseguir víctimas que sirvan de alimento a un insaciable apetito irresponsable. Las víctimas son cualquiera y se defienden con el mismo ímpetu y en ocasiones con mayor violencia que sus perseguidores. Aquí vemos que estos seres son frágiles, que aparentan fortaleza pero que tienen demasiados puntos débiles para soportar el combate con el hombre. La noche de los muertos vivientes, Drácula o Tren a Buzán son buenos ejemplos de este subgénero. Número 6 Desquiciados, fetichistas y anarquistas El peor monstruo en el cine es el hombre y a menudo lo comprobamos en cintas tan desquiciadas que parecen sacadas de cualquier noticiero. Seres vengativos, rencorosos o caprichosos han llenado la pantalla con sus pretenciosas razones de querer manipular la vida de sus víctimas a su propia manera. Asimismo, hemos visto como algunos fetiches propios de las paredes de un cuarto se salen de control y terminan convirtiéndose en tremendas pesadillas para aquellos inocentes que caen en las trampas. Desde huérfanos ávidos de una familia cariñosa hasta caníbales que descubren su conducta por casualidad. Los fetichistas maquiavélicos sacan la cara en este subgénero. También aparecen esos seres que ven al mundo con desprecio y a las leyes policíacas con el mismo desdén que algún microtraficante. Luego, y con algo de ayuda, estos redentores del progreso atacan en masa a la población sin medir las consecuencias. Casi siempre, como con cualquier poderoso, el monstruo sale victorioso mientras el débil tiene que acomodarse a las nuevas circunstancias. Crudo, Midsommar o el silencio de los inocentes son claves en este subgénero. Número 7. Monstruos, animales y aliens. No hablamos del parlamento. Este subgénero de terror se caracteriza por la presencia de seres no humanos que tienen rasgos especialmente salvajes y violentos. Gracias a estas películas pensamos que los extraterrestres son enemigos y vienen a devorarlos. Que los animales grandes nos pueden vencer de un solo golpe y que del goteo de las llaves del agua pueda salir un ser que no se derrita con nada. El subgénero abarca desde animales gigantescos como King Kong o las serpientes inteligentes de Anaconda hasta manadas minúsculas de abejas asesinas, ratas o cuervos. Y el cine de terror se ha encargado de mostrarnos sus peores caras. Ni hablar de aquellos seres espaciales que sin importar el tamaño ni el color arriban a la tierra con el único propósito de destruir de un solo golpe lo que a nosotros nos ha costado tanto tiempo destruir por pedacitos. Este subgénero se está convirtiendo en el más taquillero debido a sus secuencias de efectos visuales generadas por computador y a sus espectaculares efectos de sonido. Alien, King Kong o los pájaros son ejemplos claves de este subgénero. Número 8 Posapocalíptico El temor más grande de la humanidad es que el apocalipsis ocurra acabándolo todo y llevándose solo a los elegidos. Pero el temor más grande de cada uno es que no seamos parte de esos elegidos, sino que tengamos que quedarnos aguantando la desolación y la esperanza en la tierra. El cine de terror posapocalíptico nos lleva a preguntarnos sobre las consecuencias a veces lógicas de nuestros actos presentes y de la insensibilización que hemos convertido en rutina. La tierra árida, el sol abrazador como el infierno, la fe convertida en simples gotas de sudor que alargan la agonía. El desespero de la soledad, de no sentir más que vacío y de ser los últimos de una especie condenada al fin. Aquí por lo general no hay víctima ni victimario, solo la dura realidad de seres que al azar fueron elegidos para sufrir y soportar las dificultades del ecosistema fatídico que les tocó vivir. Soy leyenda, el último hombre sobre la tierra y Resident Evil son pruebas del desastre. Número 9 Psicológico Al contrario del subgénero de desquiciados y fetichistas, este subgénero se concentra en los miedos y temores de las víctimas escogidas para la tortura. La trama se basa en arrinconar poco a poco a estos inocentes y convertirlos en juguetes de una serie de trampas que acaban por destruir la sensatez del indefenso. Es un terror en el que no está presente la sangre, pero sí la tragedia y sobre todo la conciencia y la condena. Las víctimas son dirigidas hasta caer por un abismo del que no se levantarán jamás. Por lo general los victimarios son seres sin sentimientos o que buscan algún tipo de recompensa personal por el daño perpetrado a otra persona en particular. Número 10 Falso documental No hay nada más crudo y cruel que la verdad. Muchos cineastas miran la realidad del mundo con ojos tenebrosos y algunos se apoyan de esa verdad para contar sus propios trastornos. Es así como el falso documental utiliza un lenguaje audiovisual cotidiano y casero para enredar con sus tramas misteriosas y sobrenaturales la pantalla. El buen uso de este género narrativo ha logrado ofrecernos obras que pronto han conquistado al mundo cinematográfico con su estilo particular de temorizar. Pero no solo eso, las propias películas se han ido convirtiendo en hitos del misterio. Se han llenado de leyendas y fantasías al punto de que muchas personas llegaron a convencerse de que lo visto era real y el destino de sus protagonistas fue el mismo que se vio en la pantalla. Un truco fantástico que ha acompañado al cine desde su inauguración cuando todos creyeron que el tren que veían en la pantalla se acercaba para destrozarlos y salieron corriendo. El falso documental es el subgénero más misterioso, mítico y corrosivo. Puro transmisor del terror. Holocausto Caniba, el proyecto de la bruja de Blade y actividad paranormal son tres grandes ejemplos de este subgénero. El miedo tiene muchas formas de conquistar corazones. Sin querer, el cine de terror se ha convertido en indispensable para el cine. Es el que más películas produce y el que más se consume durante todo el año. Hablaremos de las películas principales de cada género durante este mes. Gracias por ver el video y si no se desmayan del susto, comenten, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Comente, comparta y suscríbase. Suscríbase.